La-la-la-la-la Sos el rodún, sos el rodúr Doste figar, poste humón, xeretizmón La-la-la-la-la-la Toda el mar volaba rojés, rojés, rojés A mixto de Veste, de Polín, San Portes y Tana Mijtes, a mixtes, a mixtes Toda el mar volaba rojés, rojés, rojés A mixto de Veste, de Polín, San Portes y Tana A mixto de Veste, de Polín, San Portes y Tana Mad Barn radio Toda el mar volávarez, solita el mar volaza Toda el mar volaba rojés, de Polín, San Portes y Tana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!